El año pasado ganó Dariana, se da la partida en el presente año 2013, está saliendo un poquito mal de la sierra pero está bastante cerca, trata de dominar Queen of Queen, salen velocidad, dos cuerpos de ventaja, Rauda viene Dariana y se ubica en el segundo lugar de la sierra por dentro, está colocada ahora en el tercero, en el cuarto perfumada y está en el último Carmen Tomasa. En plena recta opuesta en el clásico Peggy Asqueta 2013, dominándoles la competencia Queen of Queen con dos cuerpos y medio, el primer parcial es de 23-1, está en el segundo Dariana, dos cuerpos y medio de la sierra, corre unos ocho cuerpos, a diez perfumada y a doce Carmen Tomasa, clásico Peggy Asqueta dominando Queen of Queen, busca ahora Dariana, Dariana medio cuerpo ahora igualando a Dariana por la parte de afuera, de la sierra queda unos seis cuerpos y perfumada trata de acercarse por la parte de afuera, Dariana contra Queen of Queen que se resiste por dentro, vuelve a la lucha, Queen of Queen por la parte interior, está en cabeza a cabeza, de la sierra, corre ahora unos cinco cuerpos y medio, cuando entraron ya a la recta final, en plena recta final, Dariana por la parte exterior, domina ahora Queen of Queen, Dariana en el clásico Peggy Asqueta, Queen of Queen corre en el segundo, mientras tanto no progresa lo debido de la sierra, una que trata de atropellar por dentro es Carmen Tomasa, domina Dariana, Dariana en la delantera, Queen of Queen corre en el segundo puesto, atropella Carmen Tomasa, se aproximan a la meta, faltan 100 con Dariana, duplicando el clásico, ganó el año pasado, está ganando también en este, el clásico Peggy Asqueta, ganó Dariana, en el segundo pariadas Carmen Tomasa, junto con Queen of Queen, luego la yegua perfumada y la yegua de la sierra en el último lugar. Gracias por ver el video.